Atención a los videocasetes ilegales. Compruebe que el videocasete que le han entregado lleva el sello holográfico de RCA Columbia en la carcasa de la cinta. Exija un videocasete original de RCA Columbia. La baja calidad de los videocasetes ilegales reduce su satisfacción de visionado y es un fraude que pone en peligro futuras producciones cinematográficas.